Bueno, llevo días pensando, siempre me pone muy nervioso asistir a Tecnológica porque impone mucho el Teatro Guimerá en cómo transmitir el trabajo que estamos realizando para que se vea que vamos en serio. Hacía mención el alcalde y la consejera que desde las diferentes administraciones públicas tratamos de alinearnos con el trabajo que realizan las empresas privadas para que ocurran cosas, para construir proyectos. También hacía mucho hincapié el alcalde cuando lo decía en que nos ayuden a hacer que las cosas sean posibles. Hace ocho años, esto arrancó en el 2011, con una idea y muchas de esas ideas a día de hoy son una realidad. Así que esperamos que en el futuro nos ayuden a que vayamos evolucionando. Aquellas ideas de hace ocho años hacen que hoy, por ejemplo, para que tengan un detalle, haya siete empresas del ámbito de la animación, 150 empleos directos aproximadamente, que tienen su sede en Santa Cruz de Tenerife. Y eso está ocurriendo aquí. Gente de la que está aquí sentada trabaja, bueno, produciendo animación para empresas a nivel internacional. Yo esta semana me he llevado una noticia un tanto agria, porque una de las empresas nos deja en las oficinas que tenía con nosotros en la sociedad de desarrollo, se muda a otra empresa, a otro lugar en Santa Cruz de Tenerife, porque crecen de 37 a 72 personas. Agridulce, porque me dejaba un hueco en las oficinas, pero sin duda dulce en la medida en la que nos estaba ayudando a generar empleo en la ciudad. Y ese es el trabajo que hay que seguir realizando. ¿Por qué es posible? Porque desde hace muchos años, no ocho, sino probablemente mucho antes, se está trabajando en muchos frentes diferentes. En Santa Cruz convergen muchísimas cosas. Existe, le sonará, la zona franca, la zona SEC, la RIC, algunos incluso aquello de plataforma tricontinental, aquello de punto de encuentro de diferentes culturas. Pues bueno, eso nosotros, o a mí me toca, como yo intento hacer a veces de comercial de la ciudad, para pelear para que ocurra en Santa Cruz de Tenerife. Y todas esas herramientas fiscales están en la ciudad. La alcalde hacía mención hace un momento a algo que pasó hace una semana, y que es la foto que está arriba. Es la primera piedra del futuro parque científico y tecnológico de Cuevas Blancas. Un parque científico y tecnológico que está en el distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, y donde dentro de 16 o 18 meses podremos ver unas oficinas reales, tangibles, con gente trabajando para el futuro de la ciudad. ¿Qué intentamos nosotros, desde la sociedad de desarrollo, que es en el rol que nos toca? Dar servicio a todas esas empresas para ver cómo trabajando con ellos en planes de viabilidad, en ayudarlos en la tramitación de herramientas financieras, podemos ayudarles a convertir esos sueños en realidades tangibles. También hacía mención al alcalde a algo que en las próximas semanas tendremos oportunidad de ir, algo que va a ocurrir en el barrio de la salud, en el barranco de Santos, muy cerquita de la parada del tranvía, al lado del bingo. Y que no es otra cosa, que va a ser un centro de eSport referente a nivel nacional, donde habrán una arena o habrán arenas donde profesionales podrán formarse y trabajar en esas carreras del futuro. Bueno, esos son proyectos en los que se están trabajando a día de hoy, y que nuestra intención es que cuando ustedes, que están llamados a generar o a crear muchos de esos proyectos, piensen dónde hacerlo, lo hagan en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y piensen en nosotros. Talento. Esos proyectos no son posibles si no hay talento detrás de ellos, si no hay ilusión, si no hay formación, si no hay ganas de pelear. Bueno, la factoría de innovación, creo que en una semana o en dos semanas también estaremos asistiendo, ya al inicio de los cursos, en Irineo González, es una realidad que a día de hoy tú puedes matricularte, ir allí y formarte en edición de vídeo para YouTube. En cómo ganarte la vida en el mundo de Instagram. En cómo, por ejemplo, nos tenemos que preocupar por nuestros hijos en el ámbito de las redes sociales, para poder acompañarlos y enseñarles a cómo desarrollarse en las redes sociales. Todo eso se va a poder aprender a precios muy, 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 muy ajustados en el entorno, en Irineo González, en unas instalaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué les voy a contar de la TLP? Seguro que muchos han estado por allí, yo he estado en muchas ocasiones, o bien jugando, descargando alguna cosa que no se puede hacer, descargando alguna cosa, aprovechando el mayor ancho de banda que hay en España, se da en esos días la Tenerife-Lamparty y se pasan jornadas muy amplias. Bueno, todas esas cosas son reales y todo viene a trabajar en torno a una idea, que es un futuro desde Santa Cruz para el mundo. Tecnológica. Hace ocho años el alcalde también puntualizado ahora mismo, al inicio de la arroba aquella, yo me acuerdo de pensar, ¿dónde está la arroba en el teclado? Yo ya tengo una edad y decía, bueno, mi hijo que tiene cinco años sabe perfectamente donde está la arroba en el teclado, sin que nadie se lo diga. Bueno, hemos ido avanzando. Hoy vamos a tener aquí a 17 expertos y expertas en el ámbito tecnológico. ¿En qué cosas están sucediendo? Hablábamos en el almuerzo, los miro porque están por allí sentados, hablábamos en el almuerzo sobre la libertad de expresión, sobre la igualdad. Ahora, fíjense, ya no hablamos de internet, de Instagram, hablamos de cómo en esa realidad, que es Instagram, que es internet, que son las redes sociales, vivimos y convivimos, cómo nos respetamos. Por lo tanto, estos 17 expertos y expertas que van a participar ahora después de mí, la idea es que planten una idea, una semilla, que planten algo que permita que aquí, en Santa Cruz, crezca proyectos para el futuro. Bueno, yo trato de hacerlo ilusionado y pensando en Santa Cruz, yo soy un enamorado de mi ciudad. Me gustaría pedirles una cosa, enamórense de Santa Cruz, lo que no lo estén. Cuando vayan a emprender un negocio, piensen en Santa Cruz de Tenerife, porque de verdad, nosotros queremos generar, apoyar el talento y queremos ayudarles a que sus proyectos empresariales sean una realidad. Y para eso, tienen al servicio, me voy a poner yo en primer plano, a la sociedad de desarrollo, decirles que me consta que al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo Isola de Tenerife y al Gobierno de Canarias. Juntos, será posible. Y ahora, espero que sigamos disfrutando y que disfrutemos de Tecnológica 2018. Muchas gracias. Hombre, espera, espera, Alfonso, no te marches. Please don't go, que decía la canción. Te quiero presentar a alguien. Ya sabes que la tecnología también permite que gente con mucho talento musical sea vista por mucha más gente, gente que vale mucho, tenga una mayor proyección. Ya luego está lo de taburete, pero yo no voy a pedir disculpas por eso. Ya ellos que se apañen. Pero te quiero presentar a alguien que tiene muchísimo ingenio y que cada vez que salta al escenario demuestra que para rapear hay que leer mucho el escenario. ¿Te apetece que te lo presente? Venga, vamos a descubrirlo. Pues, por primera vez pisando este escenario, está aquí el rey Arcano. Muy buenas a todos. Arcano, mi hermano. Esto es todo lo que voy a lograr rimar hoy. Arcano, Alfonso, hemos hecho un reto en Twitter. Hemos pedido a la gente tres palabras que van a ser protagonistas de un freestyle que queremos que te marques hoy. Perfecto. ¿Tú aceptas el reto? Claro que acepto. Para quien no me conozca, que será la mayoría, supongo, yo me dedico, entre otras cosas, a improvisar rimas. Cojo estímulos creativos, que en este caso van a ser palabras, y las transformo, pues, buenamente como puedo en rap, en rimas. Entonces, adelante con esas palabras. Voy a por un tarjetón que hay por aquí detrás, a ver dónde me lo tienen el tarjetón. Porque las palabras tú no las sabes, entiendo, entonces. Claro, exacto. Eso es parte del reto, vale, vale. Y es que no... Está bien, bien explicado, un aplauso. Si no las pedimos aquí, las palabras. Es que creía que en la tele todo esto estaba preparado. Vale, Alfonso. Para nada. Aquí las tengo, me han dicho que las controlas, cuéntale, Arcano, las palabras. ¿Las leo las tres? Mira, si quieres dime una, empezamos, y me vas diciendo las otras dos. Yo te las voy pidiendo. Venga, vale. La primera. Y esto lo hemos sacado de Twitter, ¿no? De la gente. Sí, sí. Nos prometemos que esto es improvisado, no sé qué va a pasar. Hashtag tecnológica SC. Por favor, toda la gente tuiteando ahí. Bueno, ¿cuál es la primera? Santa Cruz. Santa Cruz. Realmente me pido un verso improvisado. He llegado a Santa Cruz y yo he salido enamorado. Porque cuando le piden un freestyle Arcano, en Santa Cruz está la tecnología de los mejores seres humanos. Yo vengo aquí y no para que la gente me linche, pero me trajisteis con la promesa de llevarme un huachinche. Y no me habéis llevado. ¿Qué pasa? Gracias por el aplauso. Realmente estoy como medio roto. Después que venga la guagua y nos subimos todos nosotros. Es lo que me han enseñado a hablar porque sabes que lo hago. Dime la siguiente palabra, a ver cómo la clavo. Aguacate. ¿Aguacate? Aguacate. ¿Quieren que me ponga a rimar tonterías? ¿Pero no se supone que estábamos en un evento de tecnología? No lo sé. Creo que aguacate se me va de lógica. ¿Debe ser que a un aguacate le han introducido fibra óptica? No sé. No me lo creo. Parece una pieza de museo. Yo cojo un aguacate y le hago un posicionamiento seo. A ver qué le puedo hacer a un maldito aguacate. Me pones esa palabra y digo, por favor, que me maten. Venga, dime otra. Corazón. Corazón. Corazón, corazón, corazón. Bien. La palabra es corazón. Se la ponen a este chaval porque el corazón jamás se podrá imitar con la inteligencia artificial. Cuando me preguntan, ¿cuáles son tus improvisaciones? Le digo a Google que intente imitar un poquito de mis emociones, un poquito de mi corazón, un poquito de mi luz. Un poquito de la mirada que representa Santa Cruz. Por eso, gracias por estar aquí y por este sentimiento. No había terminado todavía, pero está bien. Porque lo paso. Porque a veces pienso que soy un caso. Es culpa mía por mi cerebro. La inteligencia artificial me va con retraso. Realmente por eso ha venido el aplauso. Perdonad, es que me ha puesto demasiado nervioso con todo esto que causo. La palabra era corazón. Por eso activa derecho. Porque he visto que tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Por eso, sabes que sigo haciendo el mejor free. Gracias por estar aquí. Este aplauso de todo corazón dedicado para ti. ¡Arcano! ¡Madre mía lo que hace Arcano! Tremendo. ¿Queréis más de Arcano?